El diputado Andrés Sotos, la anteúltima cuestión de privilegio. Gracias, señora Presidenta. A mí no me gusta plantear cuestiones de privilegio, va a ser mi primera cuestión de privilegio. No lo iba a hacer, pero a ver, tampoco podemos quedarnos callados. A este cuerpo... No, se lo escucha, diputado. Ahí me escucha, vamos a levantar un poco más la voz, ahí estamos. Digo que no me gusta plantear cuestiones de privilegio, pero bueno, tengo que hacerlo. El 30 del 11 del 2020, en este cuerpo, me plantearon una cuestión de privilegio a mí y al Procurador General de la Provincia de Salta, por el diputado grande, donde pedía en ese momento, si ustedes no lo recuerdan, eran por las facturas apócrifas de la Municipalidad de Salta, y donde él pedía la protección de este cuerpo por las presiones que dijo que venía recibiendo tanto del Procurador General de la Provincia de Salta y de quien le habla. Yo quiero decirle, señora Presidenta, que el diputado no dice toda la verdad. No dice toda la verdad porque a él lo citaron a declarar en esta cuestión por el vínculo que tiene con el único personaje preso, que es Matías Huergo, que él mismo dijo que tenía conocimiento y tenía información de esta situación, donde él se encontraba obligado, si él tiene información, de brindar toda esta información a la justicia, por eso fue citado a declarar y que se molestó cuando yo le dije que, bueno, si él tiene información, lo que debe hacer es transmitirle a la justicia o si no, pasa a ser cómplice. O si no, que renuncie a su fuero y que vaya a declarar con tranquilidad, ya que no tiene nada, no sé por qué se preocupa, por qué está nervioso el diputado grande, realmente no sé por qué es tan nervioso, porque si uno no tiene nada, no se tiene que preocupar ni venir a pedir protección a este cuerpo. Porque lo que él dice de que él fue a visitarlo a la cárcel a su amigo en ese momento, que lo fue a visitar, fue a proponerle de que con la figura del arrepentido, él podía salir de la cárcel. Y que ya había hablado en su momento con Peña, porque tenía todo armado, para que lo acusen al actual gobernador de la provincia de Salta, que estaba involucrado en esta cuestión. Y esto lo dice el propio abogado de Huergo, que es Sebastián Epeche, tengo las grabaciones, que yo le voy a transmitir y le voy a hacer llegar a la comisión, señora Presidenta, de toda la documentación, porque sería bueno que lo cite a Huergo, que lo cite al procurador, que le hizo una querella también al diputado grande, que lo cite a todos. Y yo le voy a entregar documentaciones donde tengo las grabaciones, donde él reconoce públicamente a través de un medio que tiene información de esta cuestión, y también lo que dice el abogado de Peche. Y a esto quiero agregarle, señora Presidenta, que yo no sé cuál es el apriete que tiene el diputado grande, capaz que es su conciencia, no hay otro apriete. No sé por qué está muy preocupado y muy nervioso. Y además decirle que tiene una denuncia en la Fiscalía Federal número 7, de acá de Buenos Aires, en lo criminal y correccional, también tiene otra denuncia, que lo puede ver y comprobar la comisión sobre información que pasaba la AFIP como informante. Así que bueno, señora Presidenta, yo quería dejar esto bien en claro y realmente que la comisión avance, que no quede como una denuncia, una cuestión de privilegio más, sino que vaya a fondo, porque tampoco es bueno, nos falta el respeto a todo, a esta institución venía a pedir protección y cuando no dice toda la verdad. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.